¿Cómo están peloteros? Arrancamos con todas las noticias deportivas. Comenzamos hablando de Luis Advíncula, que fue elegido el mejor jugador del mes de septiembre en su equipo de Rayo Vallecano. Se confirmó los partidos de la selección peruana para el mes de noviembre y serán el día 15 contra Ecuador y el día 20 contra Costa Rica. El día de hoy Claudio Pizarro está de cumpleaños, el delantero cumple 40. La clase consigue, la gente lo toma sin ustedes también, pero luego eso es un partido amistoso. En el partido amistoso creo que se trata de probar gente, en este caso nosotros, tratar de aprovechar las oportunidades para poder seguir siendo convocados. Figuera fue convocada a Venezuela y no jugó alante en un comercio. Roberto Chale habló sobre la U el día de ayer. Ni loco voy a universitario, no tienen plata, pero si me pagan como a Ronaldo no la pienso. Hay que estar locos para ir con ese fixture, solo acepto si me ofrecen buen billete, dijo en Rayo Exitosa. De esta forma, Roberto Chale descartó la posibilidad de volver a ATE, aunque el lunes no había dicho que no luego de que la trinchera lo propusiera. Flores también habló de universitario, los resultados no están ayudando, pero como Andy Polo y Raúl Ridía lo sufrimos como hinchas y queremos que siempre les vaya bien, no como ahora, señaló orejas en una entrevista a RPP. Miguel Aranjo habló de su lesión. Tuve un pequeño golpe que me impidió seguir en el segundo tiempo, pero no es nada grave. Hoy se comunicaron con la selección y no hay nada de qué preocuparse, dijo en entrevista con Gol Perú. Alexander Callens está nominado como mejor jugador de septiembre en el New York City. Forfán no jugará contra el Chalque porque aún sigue lesionado. Dayese publicó este comunicado en su Twitter oficial. El gerente deportivo de universitario Francisco González apoyó la continuidad de Nicolás Córdoba a pesar de la incomodidad de la hinchada. Antes de irme podrás encontrar la lista de ganadores en la parte de comunidad. Por aquí te dejaré una imagen para que veas quién se llevó las cuatro camisetas. El día de ayer la sortee en mi canal de juegos por la noche. Que tengo que recordarles que cuando llegue a los mil suscriptores también regalaré una camiseta original de Adidas. Ahora sí me despido gente, espero que les guste el video. Más tarde subiré otro video de noticias, así que nada, un abrazo. Chau. 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 Chau.